Las luces de la disco te alumbran y tus ojos me deslumbran Tienes una copa en la izquierda y con la derecha me apunta Que era de niña buena y parece que es lo que aparenta Me acerco porque quiero saber de ti Y yo la conocí en el party, luego a la third party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche y luego pa' las once Me dio su nombre, ya me nunca la vi Y yo la conocí en el party, luego a la third party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche y luego pa' las once Me dio su nombre y ya me nunca la vi Recuerdo esa noche que estuvimos, por la red de nos seguimos Pero no nos decidimos, pa' las tres nos fuimos Una noche pa' conocernos, lo único que te pido Ido ando por la calle perdido Pensando en cuando te besaba que se me aceleraban los latidos Y yo ando ido por la calle perdido Cuando tú me agarrabas gritándome al oído No sé qué pasó después, yo solamente sé que Quiero que me llames pa' volverte a ver Y yo la conocí en el party, luego a la third party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche y luego pa' las once Me dio su nombre y ya me nunca la vi Si me necesitas, pegame un call Voy rápido como un rato en la Ford Y dentro de ella te pongo todas mis canciones Que sé que te gusta mi voz Luego juntos nos vamos para un mall Te pongo en las piernas mirando el sol Y si te gusta postura más sucia Tranquila que después yo te pongo en Ford Por echamos esa noche meses todos tus lunares No te he visto hay luna llena Y quiero hacerte mil maldades Nadie como tú Me lo haces como tú Y yo ando ido por la calle perdido Cuando tú me agarrabas gritándome al oído No sé qué pasó después, yo solamente sé que Quiero que me llame pa' volverte a ver Y yo la conocí en el party Luego a la third party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche Y luego pa' las once Me dio su nombre y ya me nunca la vi Yo la conocí en el party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche Me dio su nombre y ya me nunca la vi Porque la conocí en el party Después de eso no supe más de ti Estuvimos toda la noche Me dio su nombre y ya me nunca la vi Me dio su nombre y ya me no supe más de ti Yo nunca la vi Gracias.